Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy día le vamos a hacer el ranking a todas las figuras de la trilogía del Dark Knight de la marca McFarlane Toys Entonces para este ranking no voy a incluir las versiones yokinizadas, porque como el nombre lo dice son un joke, son un chiste El tío Todd McFarlane se estaba pasando de ambicioso, de negociante con esas figuras, y en mi opinión lo mismo ha pasado con el puesto 14 que es el Joker Sonar Y esta figura del Joker Sonar es una figura que yo lamentablemente no tengo, no quise comprar, este es otro claro ejemplo del tío Todd siendo un negociante Este es el tío Todd tratando de sacarle el jugo a esta tremenda trilogía y yo no caí en su trampa Para mí esta es una figura completamente innecesaria y muy bien para los que la tienen, para los que son completistas Pero yo voy a poner esta figura en el último puesto Entonces en el puesto número 13 voy a poner al Espantapájaros Esta es una figura que realmente se ve bien en mi opinión, está bien detallada, especialmente ahí me gusta también esa máscara Miren ahí todo eso se ve muy bien Lamentablemente esta figura no nos trae muchos accesorios, solo nos trae cambios de manos No nos trae ningún arma, nada, yo le he tenido que prestar ahí esa cuchilla Y tú dirás por qué la tengo en el puesto número 13 y simplemente porque creo que las otras figuras son mejores Y en el puesto número 12, no sé si esto va a ser controversial Pero lamentablemente tengo que poner acá al Joker Esta figura solo nos trae este accesorio, esta montaña de dinero para el Joker También le he tenido que prestar ahí una metralleta El tío Todd no nos mandó ninguna pistola, ningún cuchillo Todo eso lo vende por separado Pero entonces el problema más grande que tengo con esta figura es la cabeza Creo que está pequeña Debería ser un poquitito, un pelito más ancha Tampoco me gusta la expresión que le han puesto ahí al Joker Dependiendo del ángulo se parece a Heath Ledger Creo que el esculpido del rostro necesitaba más detalles o suciedad Necesitaba que se vea un poco mayor Acá yo creo que el Joker se ve muy joven Aunque bueno, el actor era relativamente joven cuando falleció Igual, yo tengo un problema con esta figura lamentablemente En el puesto número 11 voy a poner acá a dos caras Two-Face, otra figura que es parte de la Wave para completar a Bane Otra figura que no nos mandó ningún accesorio Bueno, acá nos viene ya agarrando uno de sus accesorios Su tremenda, su famosa moneda Pero acá le he tenido que prestar esta pistolita En sí, yo creo que la figura se ve muy bien Acá sí creo que han hecho un buen trabajo Ahí con el traje, los detalles, la textura en el pantalón Todo esto se ve muy bien Y acá la cara quemada también se ve muy chévere La cara que no está quemada, toda esta parte en mi opinión se ve muy limpia Muy lisa Pero la cara quemada eso está muy bien Está bien detallada, bonita pintura Y en el puesto número 10 tengo acá al Collect to Build Al Bane Y esta figura se ve muy bien Con esta figura nos mandaron algunos accesorios Bueno, solo nos mandaron tres cambios de manos extra Esta figura yo creo que también está bien detallada Me gusta lo que han hecho con la cabeza Aunque también creo que está muy delgada Debería ser un poquitito más ancha en mi opinión Pero de ahí la máscara, todo eso se ve muy bien Y el resto de la figura también está bien detallada Miren acá las botas, todo eso se ve muy bien Bueno, y también pienso que esta figura Debería tener el torso un poquito más ancho Al igual que los brazos Acuérdense que Tom Hardy está amamado en la película Entonces esta figura sufre un poco de proporciones Y en el puesto número 9 tengo al Bane Gold Label Figura que lamentablemente no tengo Nunca llegué a conseguir También me puse a pensar Creo que lo único nuevo es esa gabadina Entonces dije de repente puedo comprarle una custom Por 15 o 20 dólares Y eso es lo que pienso hacer Si es que no consigo esta versión Que en realidad creo que es exactamente lo mismo Hay algunas pequeñas diferencias Si no me equivoco en tamaño Y en algunas partes de la pintura Aparte de eso es lo mismo Ni siquiera viene tampoco con una base O una tarjeta Trading Card Lo único chévere de esta figura Es la gabardina Entonces por eso la tenemos en el puesto número 9 Y en el puesto número 8 Tenemos al Joker Gold Label Oh, mi Gold Label está dobladito No, ya perdió valor Y esta figura creo que también es exactamente lo mismo A la otra Ese esculpido del rostro Se ve casi igual Pero esta figura sí nos viene Con un montón de accesorios Cambios de manos Acá nos mandan la mesa La silla Para recrear esa escena Del salón de interrogación Y por lo que podemos ver También hay algunas diferencias en el rostro Esta figura obviamente No tiene el saco color morado Entonces prácticamente por todos Esos accesorios que nos trae Y las diferencias que tiene con la otra figura Por eso la tengo en el puesto número 8 Y esta figura lamentablemente Nunca se me dio la oportunidad de abrirla No tuvo el tiempo Llegaron otras figuras Y creo que por ahora no la voy a abrir De repente voy a esperar ahí Cuando mueva mis displays Cuando consiga otra vitrina Donde pueda armar este diorama En el puesto número 7 Tengo acá al Batman sin la máscara Este es el Dark Knight Hong Kong Sky Dive Y este Dark Knight Nos viene ahí con su arma Tirabombas Ahí están las bombitas Esta bombita de acá Que se pega en las paredes Nos viene también con esta parte de acá Que la podemos sacar obviamente Y este si no me equivoco Es su paracaídas Y creo que se han hecho un buen trabajo Ahí con ese esculpido Dependiendo del ángulo se ve mejor Se parece ahí al actor Christian Bale Y acá el resto de la figura Es el mismo molde De las otras versiones Que vienen con la máscara Ya sabemos que todo esto está increíble Todo eso se ve muy bien Bonitos detalles Bonita pintura En el puesto número 6 Decidí poner acá A la Catwoman Platinum Edition Que nos viene con varios varios accesorios Esta es la Catwoman La gatúbela Ahí con esa mirada fría y calculadora Y sí Tiene un gran esculpido del rostro Se parece bastante a la actriz Anne Hathaway La figura también está bien detallada Me encanta toda esa textura Me encanta esa pintura negra Con el gloss Acá en las botas En los brazos En la máscara también un poco La máscara también está bien detallada Pero por más que la figura se ve increíble Y nos venga con todos esos accesorios No se compara al puesto número 5 Que es la Catwoman La gatúbela Gold Label Esta Catwoman nos viene con este tremendo accesorio Que es el Batpod De ahí la figura en sí Es exactamente lo mismo A la versión Platinum Edition La única diferencia es la cabeza El esculpido del rostro Acá sí le han puesto una cara de buenita Su cabello parece como si estuviera volando con el viento Pero lo más chévere Es que sus goggles se pueden mover Y por esa razón Y por el hecho que nos viene con el Batpod La tenemos en el puesto número 5 En el puesto número 4 Tengo acá al Joker Bank Rover El Joker de la primera escena del Dark Knight Y esta figura me encanta Me encanta cómo se ve esa máscara La pintura, el esculpido se ve increíble Me encanta que podamos ver ahí los ojos del Joker Miren todo esto se ve muy bien Todo esto tiene textura Lamentablemente esta figura tampoco nos trae ningún arma Le hemos tenido que prestar ahí una metralleta Esta figura solo nos viene con un cambio de manos Y una cabeza sin la máscara Esto se ve increíble Por eso se merece el cuarto puesto Y en el puesto número 3 Decidí poner acá a este Dark Knight Que vino en el 6 pack De las películas live action de Batman Esta figura tiene acá los puños Los knuckles de color plateado Y por supuesto también nos viene Con una tremenda capita de tela Que se ve muy bien Sí, ustedes saben que a mí me encantan Las capitas de tela Pero hay que reconocer que de repente La capa es muy corta También lamentablemente esta capita de tela No tiene alambres El material es bien sencillo Igual no puedo negar que se ve chévere Sí, me gusta mucho Pero hay que reconocer los errores Entonces por eso tenemos a esta figura En el tercer puesto Ah, pero casi me olvido algo muy importante Que también hay que considerar Es que esta figura tampoco nos trae accesorios Para el Batman Esta figura solo nos trae su base Y su tarjeta Trading Card Entonces eso también como que le quita puntos Entonces en el segundo puesto Decidí poner acá la primera versión Que salió del Dark Knight Esta es la versión de la Wave Para completar a Bane Y como pueden apreciar A esta figura yo le puse Su capita de tela con alambres Se ve decente No se ve tan bien Como la versión Platinum Edition Pero estoy contento con la figura Y así es como se ve la figura Con su capa normal de GB También se ve muy bien Muchos me mencionaron Que tuvieron problemas con esta figura Especialmente acá En la articulación en el bíceps Yo no tuve ese problema No sé si fue por suerte O porque cuido mis figuras más Acuérdense que yo siempre recomiendo También usar las secadoras de cabello Cuando vas a posar la figura Cuando la vas a mover ahí Para que no tengas problemas Otra razón por la cual Puse esta figura En el puesto número 2 Es porque nos manda Más accesorios Nos manda 3 Batarans Y acá por supuesto Su tremendo grappling hook Ahí con una bonita pintura dorada Ahí con bonitos detalles Y una vez más Esta figura también se ve Muy muy chévere Un gran esculpido Ahí del rostro Del casco Del caol Los detalles acá Del traje De la armadura Todo eso se ve increíble Se merece estar En el segundo puesto Y entonces El primer puesto Se lo he dado A la versión Platinum Edition Hong Kong Sky Dive Y no sé si es justo Pero ya saben cómo soy yo Con las capitas de tela Con alambre Si vieron el unboxing De esta figura Se dieron cuenta Que yo estaba Completamente Sorprendido Por esta capita de tela Con alambres En verdad Yo no sabía Qué esperar de esta figura Pensaba que eran Paracaídas Ni me imaginaba No sé por qué Estaba distraído Con otras cosas De repente Con el Batpod O con la Con la Catwoman Ah ya me acordé Estaba distraído Con el Batflip Estaba molesto Por ese esculpido Del rostro Entonces cuando abrí Esta figura Fue una tremenda Sorpresa No podía contener La emoción Que el tío Todd Nos haya mandado Un Batman Con capita de tela Con alambres Le perdoné Que no nos mande Más accesorios Solo la tarjeta Training Car Y la base Muchos seguro No le van a perdonar Que no hubo Cambios de manos O armas Yo por esa capita De tela Con alambres Le perdoné Todo a esta figura Le perdoné Todo al tío Todd En verdad Está muy Muy bien Esta figura También le arreglaron Acá el problema Con la articulación En los bíceps Y como es el mismo Molde de las otras figuras Todo esto Se ve Increíble Una vez más Ahí el esculpido Del rostro Y por supuesto Que también Podemos poner A este Batman En el Batpod Entonces este ha sido Mi ranking De las 14 figuras De la trilogía Del Dark Knight Hechas Por la marca McFarlane Toys Y como siempre Ya saben Esto es mi opinión Acá estamos Para divertirnos Estoy seguro Que de repente No estás de acuerdo Con algunas cosas Y déjame saber En los comentarios Tú que opinas Que cambiarías Con qué estás de acuerdo Con qué estás en desacuerdo Déjame saber Si crees que debería Incluir a las Jokerizadas Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Gracias por ver el video